A través de la cultura, el Ministerio de Vivienda apoya la reconstrucción de tejido social en la capital del país. Es una ayuda y es un apoyo, es una cohesión, es un trabajo en equipo para fortalecer las comunidades dentro de los proyectos de vivienda gratuita que tenemos en el país. El proyecto Comunidad es Arte, Biblioteca y Cultura busca beneficiar a más de 20 mil familias en los barrios de vivienda de interés prioritario de Bogotá en los que participarán de jornadas socioculturales para fortalecer los lazos comunitarios. Pues del proyecto Pino que es como una nueva familia que llega a tu vida y te cambia toda tu perspectiva sobre el mundo y que pues simplemente es una nueva casualidad muy bonita. Comunidades es una apuesta de muchos jóvenes pero de muchas personas también en que creemos que otra Colombia es posible y eso se hace a través del arte, la cultura y toda la apuesta educativa de nosotros que estamos completamente comprometidos por la paz también. Es un proyecto de vital importancia para la reconstrucción del tejido social, además porque Bogotá es el escenario en donde confluyen actores que provienen de distintas regiones, distintos espacios y grupos sociales del país, que puede ser un gran escenario pues para sanar heridas como un escenario de reconciliación. A esta construcción de escenarios urbanos se suma el propósito de entregar 20.000 nuevas colecciones de bibliotecas básicas familiares para que las personas víctimas del conflicto armado o damnificados puedan acceder a escenarios culturales como estos.